La inflación acumulada en la Unión Europea es del 18,9%, vamos a decir un 19%, es decir, casi 4,5 puntos más que en España. Es decir, somos el país que mejor ha contenido la crisis inflacionaria entre las grandes economías europeas. Y este diferencial se explica por muchas cuestiones, pero fundamentalmente se explica por el componente energético. Mientras la electricidad es casi un 33% más cara de media en los países de la zona euro, en España es un 13,6% más barata que entonces. 33% de media en los países de la zona euro más cara, 13,6% más barata que en el año 2021, en el inicio de la guerra en Ucrania que entonces. En definitiva, lo que quiero trasladar con esto es, en términos de crecimiento económico, en términos de creación de empleo, en términos de contención de los precios, España va por la buena dirección y la política económica del Gobierno yo creo que está funcionando y así lo están acreditando todos los datos. Gracias. Gracias. Gracias.